La Diputación de Huelva ha firmado con los alcaldes de 76 municipios de la provincia el convenio para la financiación de los materiales del Programa de Fomento de Empleo Agrario por valor de 4,9 millones de euros financiados por la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. En la provincia de Huelva son beneficiarios del PCA 2014 un total de 76 municipios y las tres entidades locales autónomas, la Zarza, la Redondela y Tarsis. Estos municipios son todos los que lo han solicitado, con las excepciones de Huelva Capital por ser mayor de 20.000 habitantes, Almonte y Ayamonte que no lo han solicitado. El presidente de la Diputación ha destacado la inyección económica que supone este programa para los ayuntamientos además de ser un instrumento para la generación de empleo. Indiscutiblemente el mejor programa que tenemos los ayuntamientos pequeños porque nos llega a coste cero toda esa aportación del Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación y por lo tanto todos los ayuntamientos lo esperan como agua de mayo. Creo que es un programa que siempre se ha puesto como ejemplo de colaboración de las administraciones y que repercute en los ayuntamientos, principalmente ayuntamientos pequeños y sobre todo en los ciudadanos. El PFEA permite a los ayuntamientos ejecutar numerosas obras en sus municipios proporcionando una mejora de las infraestructuras e instalaciones. Estamos reempedrando todos los caminos desde su inicio. Eso por un lado. Por otro lado, actuaciones en patrimonio histórico. Oroche tiene un patrimonio histórico importante y poco a poco vamos tocando distintas partes de ese patrimonio en coordinación con la Consejería de Cultura también de la Junta de Andalucía. Por otro lado, pavimentación y adecuación de espacios públicos, de calles sobre todo, también de plazas y la adecuación de edificios municipales y equipamientos. Esos son los cuatro grandes bloques y ahí incardinamos cada año las actuaciones. El objetivo principal del PFEA es que los empleados agrícolas de las distintas localidades donde esta actividad es limitada puedan alcanzar el número mínimo de jornales para acceder al subsidio agrario, de forma a que se les garanticen unas rentas mínimas. Además de subvencionar el 25% de los materiales, la Diputación se encarga de toda la gestión y de fiscalizar la ejecución de las obras. También es la encargada de abonar el 100% del fondo para la subvención de materiales a todos los municipios beneficiarios y es la encargada de gestionar y controlar los pagos. La Diputación ejecuta también las obras del PFEA delegadas por aquellos ayuntamientos que no se encuentren al corriente de los pagos con Hacienda y la Seguridad Social y que decidan delegar en la Diputación.